Me llamo Ángel Ramírez, tengo 23 años, estudio en la Universidad Nacional de Rosario y estoy viviendo allá desde 2018, aunque de antes viví en Venezuela y completé mis estudios secundarios allá. De la escuela, yo ya tenía intereses en estos temas desde antes, así que cuando vi que la escuela era de este tema, porque también sabía que acá en el Mercedero se hacen escuelas dos veces al año, entonces estaba medio pendiente cuando vi que era de estos temas, era como un golazo, porque tenía un montón de ganas de aprender de esto y yo estoy terminando la licenciatura en este momento, entonces estoy buscando qué hacer después y es como, con el interés y demás, dije, re bien, porque aunque la escuela es más como una introducción a los temas, como para tener una idea de las cosas que se hacen, de las palabras que se usan y de las cuentitas que se pueden hacer, todo eso me servía para tener como una introducción a esos temas. Entonces, nada, cuando vi me anoté y me olvidé para no hacerme la cabeza con cosas, en agosto nos avisaron que habíamos pasado y fue como, bueno, preparar las cosas, venir acá a finales del mes pasado y después no tener mucho más tiempo de nada, aunque primera vez que también vengo a Bariloche, así que los fines de semana estuvimos conociendo, haciendo trekking, yendo al centro, así que eso a perder haya hecho bien a la cabeza. La escuela es muy linda, la carga horaria es densa, pero vemos un montón de cosas, la mayoría fueron nuevas, los profesores repiolas. Bueno, el organizador de la escuela nos estuvo mimando con los mejores coffee breaks que he tenido en mucho tiempo, entonces toda la experiencia ha sido muy positiva realmente, y esta semana ha estado muy interesante con todos los trabajos que estamos haciendo y charlar con el resto del curso de las cosas que está acá haciendo cada quien. Este laboratorio, o sea, lo que estamos haciendo es estudiando una muestra que está en esa cajita de ahí, que está como a 10 Kelvin de temperatura, bien, bien, bien frío, y lo que hacemos es, le mandamos un láser a eso, de manera que como una especie de piedrita que se calienta al rojo vivo, queda brillando después y estudiamos lo que emite, digamos, el brillo que lanza. Eso con la computadora lo analizamos, analizamos el espectro, y de ahí salen cosas, salen cosas sobre todo de qué está pasando ahí dentro, porque está muy frío, es una muestra muy específica, entonces suceden efectos reinteresantes de cuántica y de luz y de cosas. Entonces, nuestro trabajo por ahora es solamente recolectar esos datos, tipo agarrar la muestra, ir corriendo para distintas intensidades del láser, para eso. ¿Y tiene que ver con la computación cuántica? Sí, es tangencialmente, sobre todo los sistemas son muy parecidos. Bueno, las aplicaciones es como una palabra rara decir en una escuela que estamos recién entrando, pero es como los sistemas son parecidos y las cuentas que hay detrás son muy parecidas. El trabajo en sí varía mucho en función de lo que quieras hacer, lo que estamos haciendo nosotros o lo que estamos haciendo los chicos en los otros laboratorios es bastante distinto, pero los sistemas, bueno, ¿qué son los sistemas? O sea, la matemática detrás es muy parecida, la física detrás es muy parecida, y igual se obtienen resultados re diversos, re interesantes. Lo más probable es que haga un doctorado o una maestría en el tema y de ahí se verá, porque son otros cinco años y la cabeza cambia, así que...